¡Pum! 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 Sí, sí Mira Su tristecita y no vino nadie Bueno ¡Pum! 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 ¿Quieres con pastillas? ¡Pum! ... … ... ... ¡Suscríbete al canal! bueno vamos a hacer un corte y vamos a dividir este, este y este en tres bueno mingos ya dividimos esto es de canela bueno como no está nadie más vamos a para que no manche vamos a dividir las fiestas solitarias bueno también estoy yo vamos a dividir 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 si si bueno vamos a hacer que los demás lo coman cámara rápida y vamos a dividir sí sí puedo estar ya seguido y eso no le falta como dice un pedacito este es de parte de mi abuela unos premios si hay algo más más premios luego uno mío más premios pero no te preocupes incluye un juguete ¿te gusta? esto sí me gusta lo ponemos ahí luego ya sé que se me olvida con unos platecitos de agua el de mi mamá más premios y con otros juguetes aquí mira aquí mira aquí 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 y este espero que también te guste tope acá aquí 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 listo lo primero un suerte Y hago más comida. Y hago un juguete. Y luego. Ahí sí te acuerdas de este. ¿Qué me hiciste? Y ya. Y son todos tus regalos. Bueno, amigos. Si les gustó la fiesta de Sisi. Que bueno. A mí. Se me hizo un poco. Que nadie quiso venir. No de los suscriptores. Sino de la casa. Espero que les haya gustado. Disfrútenlo. Dejen su like. Y sus comentarios. Y nos vemos. Va a haber otra fiesta. En dos meses. Nos vemos.